En la región vudú la participación es más importante que el dogma y la participación se hace cantando, bailando y tocando tambores. Cada canción y ritmo de tambor es una forma de devoción y es considerado trabajo espiritual. La canción sirve para propósitos distintos, de acompañamiento de los deberes diarios, como mensaje y código para otra persona o modo de protección contra amenazas de los enemigos. Temas constantes y fórmulas verbales refieren a la hipocresía, la traición y la desconfianza hacia las personas de Anjua. Debido al aislamiento y falta de estandarización, cada región de Haití mantiene sus propios ritmos, canciones, instrumentos y danzas. El vudú en sí lleva testimonio de su desarrollo histórico por la lucha y contra la opresión y persecución. Yo como estoy aprendiendo también, es la primera vez que viajaba a esta isla, yo no me atrevo todavía a hacer una interpretación, estoy en la etapa de recibir, de asimilar y por eso mejor pongamos a este hombre ex diplomático preparado y que trata de una manera respetuosa el vudú, el señor Alix Balmier, sobre el cual existe mucha ignorancia afuera. Bueno, si se trata de dos teorías que parecían con la virtud, pero que en realidad no fue, no se hubo la entidad de algún, sin la vudú. ¿Cuál volumen, Sebastián? El creacionismo y el evolucionismo. Ah, sí. Creacionismo y el evolucionismo. Tomando en cuenta, el evolucionismo, hubo un tiempo en que el ser animal, y el evolucionismo, hubo un tiempo en que tenía que pasar de esa etapa a la otra etapa, que te ha dejado en el evolucionismo, la luminización de la materia. El sincretismo, a la fusión, a la mezcla con otras religiones. En la biografía de un cimarrón de Miguel Barnet, allí se relata mucho como este esclavo, cuenta el asunto de la religión, que en su concepto ellos respetan todo lo sobrenatural que tenga fuerza, y en vez de rechazarlo, tienen un panteón muy amplio, muy elástico, donde caben todos los dioses, incluso los de las otras religiones, incluso los de los blancos, que fueron los que les esclavizaron, pero serían tan poderosos que incluso, pues tenían el poder y el dominio, y ejercieron el exterminio durante mucho tiempo. En esta isla, en Dominica, en Quisqueya, en la española que la bautizaron así los invasores, pues ustedes saben que había millones de indígenas que en un proceso muy corto, de 30 o 40 años, quedaron apenas reducidos a 50 o 60 mil personas, por el exterminio sangriento, por las enfermedades que trajeron los europeos, etc. Pero bueno, de todas maneras, los esclavos reverenciaban, admiraban, la fuerza de los blancos y sus dioses y santos, y es así como incorporan y empiezan a buscar semejanzas con los orichas que ellos veneran, y es así como Santa Bárbara o Changó es la misma personalidad, no importa que Santa Bárbara sea femenina y Changó sea hombre, lo que interesa son las cualidades que tiene la energía, el dios de la luz, de la electricidad, de la fiesta, del fuego, de la conquista amorosa, de lo erótico, la espada guerrera y el vino para la fiesta, todos esos atributos son los que ellos encuentran y hacen, y uno lo entiende muy bien en el español de Cuba, como ha ocurrido ese suceso de que la gente va tanto a la iglesia con devoción, como asiste donde sus sacerdotes van a laos, también con igual entrega, devoción, lo importante en estas religiones, como todas las religiones, tienen un cuerpo de doctrina, una ideología, tienen unos rituales y unos creyentes y unos sacerdotes, una jerarquía, dijéramos, donde ofician para las ceremonias y para el ritualismo consiguiente, también lo encontramos en Brasil, en esos tres países principalmente de América Latina, pero más misterioso esto de esta isla aislada que habla otro idioma, que es poco comprensible, entonces se ha creado un mito terrorífico, satánico incluso, además porque se habla de los zombies, lo que yo entendí, las explicaciones que he tenido para los zombies, es la siguiente, como los sacerdotes tienen prohibido matar a cualquier individuo, a ellos no pueden aplicar la pena capital, pero para delitos atroces, dijéramoslo así, si pueden quitarle, dijéramos, el alma a una persona, tienen poder y capacidad sin matarla, de dejarla viva, pero además condenada a trabajos forzados, sociedad popular haitiana, uno de los ritmos que más se conocen, por lo menos parcialmente aquí en nuestro país, que conocimos en la música, en el Festival de Música del Caribe, que se hacía en Cartagena, desgraciante que desapareció este extraordinario evento, que juntaba a Culturas y Música del Caribe, hace unos 25 años, lo que más se conoce es el Compa, y de los grupos, pueden mencionarme en uno de los grupos, que incluso fueron sacados en discos LP, en Colombia, una de las bandas más famosas, Tabu Combo, Tabu Combo, exactamente, que ahora están en los Estados Unidos, una cuestión es que de los 10 millones de habitantes que tienen los haitianos, tienen más del 20% de su población afuera, o en Francia, o en los Estados Unidos, ven el asunto a través de los mares cada rato, como hay el drama ese, de la gente que trata, los balseros, pues no solo de Cuba, sino de Haití, que llegan sobre todo a Miami, o a otras poblaciones, los dominicanos también, los dominicanos tienen millón y medio, con una población similar a Haití, aproximadamente 10 millones, tienen millón y medio por fuera, es esta la del Compa, que colocamos a través de otras. El es el director del grupo Maniel, un grupo que yo voy a recomendar, para que lo traigan a Colombia, que hace tanto sones, como música de jazz, de excelente calidad. Aunque San Domingo no se ha reconocido, como una de las mecas del bolero, se traigan solo de una manera. También hicieron sus boleros, y lo siguen produciendo incluso, e incluso en Brasil y Haití, que hablan otra lengua, también hay bolero, busquen ustedes un género más extendido, y más consolidado en toda nuestra América Latina, y más permanente, no obstante que tenga sus bajas, como este momento que estamos viviendo, pero el bolero realmente es algo que nos une mucho, por las emociones descritas, por el sentimiento, por las vivencias del hombre latinoamericano, sino fundamentalmente para colocar, e identificar este país con ese ritmo. Incluso llegó a contratar, ustedes saben, a Javier Jugad, que no era el más apropiado, para dirigir una gran orquesta, y que cantara Vitina Avilés, un puertorriqueño. Pues, a mí, cuando los entrevistaba, los músicos dominicanos, yo sentía, les preguntaba por ese trabajo. Y ya, cuando no me querían decir, delante de la cámara, después me decían, es buena la orquesta, sí, había grandes músicos, y Vitina Avilés es un gran cantante, pero no es lo suyo, le falta los criollos, el sabor nuestro, que le metemos al merengue, ¿no? Ahora hagamos merengue de verdad, y yo creo, en ese trabajo que lo conocimos muchísimo, aquí en Colombia, creo que por la CBS, que fue la que lo grabó, bueno, muchos nos metimos al merengue, por ese disco, que nos parecía, pues, menos espantoso, que lo que hay ahora, que la plaga que tenemos ahora. Ese es vivo, el grupo Manuel, tocando son, después de los dominicanos, incluso, hay un teórico, que dice que el son nación, fue ahí en Dominicana, no en Cuba. Y que el bolero también. 24 de abril, es cuando la invasión norteamericana, en 1965, la República Dominicana, cuando se levanta, coronel Camaño, con buena parte de la Fuerza Armada, resistir la invasión norteamericana. y la gente creía, un padre que se lo muere, la gente se veía, un padre que se lo muere, y cuando viste, y cuando viste, y cuando viste, viste, vamos a querer invierno, y vamos con este mismo grupo, pero ahora a la salsa. Vamos a ver si tengo suerte, en que le indico, porque ese disco no está identificado. Me dijeron que la salsa, esta que van ustedes a escuchar, es la salsa que ellos tienen, como la emblemática, la salsa más poderosa, que se haya creado, en República Dominicana, porque canta a la inmigración, que es muy grande, a la inmigración, propiamente, de un amor que se va, ya se imaginarán, cuál pieza es, y ellos invitaron, a que el autor de esa pieza, y quien la cantó, en la salsa, estuviera allí como invitado, con unos acentos ya, que se hicieron, en Nueva York, y en Puerto Rico, un poco distintos, también con otros instrumentos, enriquecidos, de la tecnología, que dio este país, y viviendo ese mundo, y ese barullo, de esta población. Y otras cosas, Juliana vive, y me, iban a llegar, pero vive, un poco en las afueras, de Santo Domingo, yo pensaba, que era, una historia, inventada por Poco Barloy, no, tiene que ver, con la realidad, igual a Estados Unidos, se aburrió allá, y volvió, a Refugio Dominicana, y aquí va a morir, que no confiarás en ti, que tu amor, a ti no era, que estás tan triste, pero te puedo, que te pasó, fue la camería, que se rompió, y se rompió, fue la camería, que se rompió, yo todo suspiro, y se rompió,